Vox denuncia la falta de infraestructuras que padece la provincia de Sevilla, lo cual se percibe especialmente, afirman, en casos como el de la estación ferroviaria de Marchena. Así, Vox Sevilla ha denunciado la falta de infraestructuras que padece la provincia de Sevilla, lo cual, añaden, se percibe especialmente en casos como el de la estación ferroviaria de Marchena. Han sido los diputados al Congreso por Sevilla de Vox, Reyes Romero y Francisco José Contreras, quienes han denunciado esta dejadez de los socialistas, añadiendo que es algo habitual, tanto a nivel municipal como a nivel nacional, encerrados en su sectarismo ideológico, no siendo capaces de resolver los problemas de los ciudadanos. Denuncian el estado de abandono en el que se encuentra la estación ferroviaria de Marchena, a pesar de que es utilizada por un número considerable de viajeros que necesitan desplazarse hacia Sevilla, añaden. La estación carece de servicio de vigilancia, tampoco dispone de revisor, no hay control de ninguna clase en un municipio de la entidad de Marchena, afirman, es algo que está afectando y aislando al municipio. Añaden que el PSOE, al estar encerrado en el sectarismo ideológico totalmente alejado de la realidad, es incapaz de solucionar los problemas más elementales. Según Romero, desde el equipo de coordinación de Vox en Marchena, liderado por José Carlos Delgado, les informan que gracias a la denuncia que realizaron, el PSOE ha hecho algunos arreglos, pero en modo alguno es suficiente, puesto que falta personal de Renfe. La estación no puede continuar vacía, sin vigilancia ni atención a los pasajeros. Allá donde gobierna el PSOE, ya sea a nivel municipal, autonómico o nacional, se nota la falta de trabajo y sentido común, añaden. Y, por supuesto, también la falta de infraestructuras. Aún falta una marquesina en el andén 2, que es donde tienen que esperar todos los pasajeros a los trenes. Así las cosas, entre la mala gestión socialista, Reyes Romero y Francisco José Contreras han registrado una pregunta en el Congreso de los Diputados acerca de este problema que persiste sin solución. No en vano, problemas similares a los que tiene Marchena nos encontramos, añaden, por toda la provincia y no hay derecho a esta falta de infraestructuras. El PSOE y sus cómplices están todo el día hablando de progreso, pero a la hora de la verdad, sus políticas no suponen sino retroceso y estancamiento a todos los niveles, concluye Romero. ¡Gracias!